Bueno, bueno Bueno, este es otro, digamos El mismo nombre del canal, pero somos otros Somos otros No, no, éramos los mismos Yo no es tú, yo no es tú ¿Para qué no? Así que ¿Dónde me lo mereces? Le bienvenida Después de tanto, sí Yo sí Buena, buena gente, miren Miren quién tenemos aquí A Moisecito ¿A quién va a venir? Nos han ido a visitar Al mejor amigo de Joel Ya que me conteste ese amigo Ya que me vean Le he escribido por messenger En los likes ya no me contestan No sé qué dicen Es el más resentido, ¿eh? Es el más resentido Bueno, volvimos al patio, ¿va? Qué nostalgia En este patio Hacíamos todos En el canal Pues sí, bueno Moise Bienvenido Bienvenido Nuevamente Aunque ya casi se va Otra vez Miren hermano Hemos pasado Hemos pasado En compromisados Con la universidad Y están en parciales Ahorita Y este Yo solo Quiero ver el siguiente día Que vino Lo vine a visitar En la noche Que vine a cenar No, pero a saludarle Y me regalaron cena Y no fue mi culpa Yo le propongo Un piedra con perla Tijera Para hacer un texto No, Moise Yo no estuve Es que yo no estuve En ese tiempo Cuando se lo hicieron Me lo merezco Lo vi Yo donde no salía Yo no veía videos Yo hacía sillas también Donde yo no salía Bien egocéntricos Pues sí Yo sé que era un ruido Era lo que Cuando uno no salía Ahí falta Mi toque Mi toque Fui que yo Igual Una vez le dije Mailo yo Yo no salgo No veo los videos Siento que van a aburrir Yo tres meses No vi videos Pues sí Entonces yo No vi Ese caso en China Ahí está Ahí búsquelo ¿Qué año? ¿Qué año fue? Hace dos años ¿No? ¿2021 fue? ¿2021? ¿22 ¿22? Sí ¿21? Ah, sí El 22 Porque el 21 Fue que se arreglaron Las cosas Vino cuando Caro Estaba Muy bien Esteban A tú ¿Tú? Después de la Comerada Una Nos tomáramos Una soda En pajilla Que usted era Porque yo no me llevaba A comer Lo que vi No Bien ¿Qué caro? Todo Bien ¿Qué caro? Aquí Y aquí Y qué caro Se le salió todo No pues no Se ha equivocado Quizás No Claro Que no Porque con el otro No me llevaba bien Y el otro Solo estuvo Dos semanas Y se fue Para otro lado Solo Moisés Pasaba aquí Sí Pues después Ya lo voy a hacer No porque El último en vivo Que me acuerdo Que estuvimos Fue cuando Este Cuando teníamos Todo eso De almohelazo De la Muchacha Que me escribía Por Ahí en el envío Es Carle Es Carle Ahí comió Por quizás Sí Una comelola Entre Jantel y Ficiel Yo contratado Pero al final Después Todo eso No No El envío Pues en la casa De Jantel Usted Solo salió A decir No Quizás Este En el En el En su casa Y escribía No más Ajá No No Usted Solo salió Y dijo Va Dice Toma una Soda Y Ay Dijeron A vos No Porque yo No 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 Estaba Allí Estaban Comiendo Semando Los Pupusas Estaban Semando Sí Bueno Ya comió Pupusas Sí Obvio Está aburrido No Y qué Pasó Con Es Carle Nunca Contestó Si yo Les dije Sabes Por eso Usted Ya Tampoco Apareció Te voy a Pasar Es En Dios Fíjese Para que Sacfue Para que Sacfue ¿Por qué? Kles No Son dos Kles Kles Oh Oh Vaya A ver Que ahí está Ahí va Ahí va A salir Su vocecito Porque Solo Ustedes Vivo Y Sin No Se Sabes Vaya Después De Ustedes Han Fue En Estuvieron Con Nosotros Y Los Estuvimos Molestando Con Las De Estuvieron Vaya Y Usted La Tenían Que Enamorar De Acuerda Vaya Ese Los caballeros no tenemos memoria Pues sí Hay muchas probabilidades Ahí era la oportunidad En una familia de tres no fue los tripudos Yo quiero la de los tripudos Siempre ganas Por eso lo quieres hacer ahí Estamos solitos, nadie lo va a ver Nadie Nadie Casi las dos mil visitas de ahí Gente, compartan nuestros videos Solo por molestar Y en la verdadera perdía O al revés No, piedra, papel o tijera De una De un solo El ensayo, prueba ¿Acepta o no acepta? ¿Acepta o no acepta? ¿Ya ves que me ganó? Sí, si pierdo lo borras ahí Lo va a aceptar ¿De tres? ¿Quién gane más de tres? Dos de tres Dos de tres entonces Va Piedra, papel o tijera ya Piedra, papel o tijera ya Una Piedra, papel o tijera ya Piedra, papel o tijera ya Una y una Ahorita la decisiva Hasta yo estoy nervioso Piedra, papel o tijera ya No será Venga Hágaselo suave No se me está yendo Sí, lo hago ¿Sí? Ahí te paso mi ¿Cómo? Y ahí mi nariz Se lo está subiendo Así que se hace Morsex Haces fraude ¿Así? Ya le voy a decir a mis amigos Que no graben Fraude lento Ajá Hoy no grabe Sol mandarle el link ¿Verdad? Vale Venga Espere, espere, espere Ay, la blanca Espere, espere Sáquesele usted Sáquesele usted ahí Que yo lo pueda jalar ¿Dónde? ¿Hasta abajo? ¿Hasta abajo? Pero tanga No ¿Tanga? Tronconero Va, tanga Anda va Prétese aquí Uno, dos, tres Ay Bueno, con ese Cazón chino De bienvenida Moisecito Gracias por visitarnos Hermano Gracias por visitarnos Hermano Bienvenido Así que recuerda Una cosa muy importante No me la sé Al final Al final, sí Recuerda una cosa muy importante Amar a Dios sobre todas las cosas Ponernos siempre en primer lugar Disfrutemos Y compartamos Sus bendiciones Y hagan bien Adiós ¿Estás viendo con quién? Porque mire cómo le va a hacer ¿Estás viendo con quién?